Este siglo se le llamó el siglo de las luces, entendiendo las luces como la razón. Después de la exagerada ornamentación y el pesismismo del periodo barroco, en el siglo XVIII surge el neoclasicismo, movimiento que tiene como necesidad fundamental el conocimiento y la razón por encima de los sentimientos. Por lo tanto, el arte busca difundir y dar a conocer el conocimiento en todas sus expresiones. Época de crecimiento y desarrollo económico, gracias a las peleas entre católicos y protestantes del siglo pasado, que se consideró separar la actividad pública de las creencias religiosas y, en consecuencia, los reyes adquieren el poder que la Iglesia pierde. Los monarcas utilizaron este poder para mejorar las condiciones del pueblo, pero sin contar con él a la hora de tomar decisiones, lo que dio como resultado la Revolución Francesa, que rechazaba a la monarquía dándole participación política al pueblo, reforzando los principios de la Ilustración, la cual sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y el conocimiento. La literatura neoclásica y la literatura neoclásica tienen dos grandes ideas centrales que se unen, la vuelta a Grecia y Roma y la importancia a la razón. Por ello, tomarán las ideas de orden, simetría, proporción de los clásicos. En la escultura, comparten mucha similitud con las obras grecorromanas. Por una parte, el neoclasicismo, en este caso representado por la obra de Antonio Canova, y por otro lado, con la obra de Polícleto, escultor del siglo V a.C. Ambos utilizaban el empleo del mármol, blanco. Los temas mitológicos se interesaban por la belleza ideal, las actitudes reposadas, la severidad y la pureza, y esculpían desnudos alejados del erotismo. La literatura también se demarcaba fuertemente por las influencias clásicas en la utilización de elementos como columnas de orden jónico y dórico, frontones, bóvedas y cúpulas, que reaccionan contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. La belleza está basada en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y la matemática. Su similitud es tanta que las diferencias son mínimas entre el Partenón y el Templo de la Gloria, construido en 1806. Uno de los pilares fundamentales es la exaltación del amor patrio, que se utilizaba como propaganda política, analizando los valores de la sociedad tales como justicia y entrega. En la pintura no hay un cambio tan marcado como hemos visto en las otras artes al barroco, como vemos en el cuadro de Rembrandt, pero sí purifica las formas y utiliza de manera más sutil el contraste, por una parte la pintura neoclásica usa configuraciones y vestuarios arqueológicamente correctos de las artes clásicas antiguas.